Hemos invitado en esta mañana al alcalde de Sucre, don Iván Arciénega, a quien le agradezco mucho por estar acá con nosotros. La situación no estaba nada fácil en Sucre, estaba complicada con el tema este de los cortes de agua, del racionamiento que se llevó a varias zonas, pero entiendo que esto ya se ha ido superando. Efectivamente, muy buenos días Jorge, buenos días a toda la teleaudiencia. En Sucre se ha vivido momentos muy difíciles por el racionamiento a causa de una sequía muy crítica que ha generado este desabastecimiento. La mitad del caudal de agua solamente se estaba recibiendo. Ahora la situación es atípica porque en 20 años tenemos esta sequía que ha perjudicado incluso algo ya realmente para la historia. Un río tan caudaloso como el río Ravelo se ha secado Jorge. Prácticamente la toma de agua que hace un rebalse natural no pasaba ni una gota. Entonces esta situación realmente preocupó a todas las familias sucrenses y gracias a Dios el día de ayer hemos tenido el reporte de el caudal de agua hubiera llegado a sus niveles normales. Esto por unas precipitaciones que hemos tenido en dos lugares de la mega cuenca de este río Ravelo y que ahora para el día de hoy estaría regularizándose la entrega por las redes y el sistema de distribución de agua. No tendría que existir ningún problema hoy día, o sea, tendrían que estar todas las zonas de Sucre cubiertas. Exactamente, ya el día de ayer empezaron a subir los niveles de los tanques de distribución que tenemos, los mismos que se construyeron tanto con la gobernación, con la alcaldía y son tanques que hacen como un círculo a la ciudad de Sucre de los cuales se distribuye a los diferentes barrios. Ayer ya llevaron los niveles importantes y para el día de hoy se regularizará, pero sin embargo, Jorge, esto es una dependencia muy directa de una precipitación esporádica. Entonces estamos frente a todavía un reto gigantesco de hacer inversiones para almacenar agua, que es la única forma de regular este caudal para el abastecimiento de agua. ¿Qué inversiones se tienen previstas? Precisamente eso quería preguntarle. Entiendo que se va a construir una represa, que se van a hacer algunos trabajos en la parte de la cuenca alta del Rabelo para tener almacenada agua por allá. Sí, efectivamente, Jorge, tenemos nosotros una demanda actual de 380 litros por segundo y la proyección que tenemos es subir a 900 litros para tener un horizonte de crecimiento de unos más de 50 años. Entonces, esta situación se logrará una única y solamente generando una construcción de unas represas sobre este río. Entonces, el día de ayer se ha sostenido una reunión muy importante con el presidente Evo Morales, con el ministro Arce Catacora, la ministra Moreira de Medio Ambiente y Aguas, con la delegación que vino de Sucre, acompañado por el gobernador, el alcalde de Sucre, y tuvimos una noticia que queremos compartirla con todos los sucrenses, con todos los chiquisaqueños. Finalmente, después de esos años de la guerra del Chaco, cuando se construyó el canal Rabelo, finalmente, desde esos años, más de 70 años, tenemos una noticia muy positiva. Sucre tendrá la construcción de estas represas sobre el río, ya aguas abajo se llama el río Cachimayo, y el río Cachimayo nos dará cuatro opciones de ventaja de utilización e uso del agua. Uno, consumo para Sucre. Ya resolveremos el tema del agua para Sucre en un horizonte de varias décadas. Segundo, tendremos agua regulada para riego, para 5.000 hectáreas, riberas abajo. Luego, se generará electricidad, porque ayudará el tema de su autoimpulsación de agua, que hay que hacer un bombeo, y finalmente, es un espejo de agua, una laguna, que seguramente servirá muchísimo a Sucre, por un nivel de ya de turismo local, recreacional. Inversión y tiempo de construcción. El monto que se ha hablado bordeará los 40 millones. Tenemos el estudio de diseño final, Jorge, sin embargo, el día de hoy se está entregando a la ministra de Medio Ambiente y Aguas, para que sea el ministerio quien actualice. Tenemos una data no muy lejana del último estudio, aproximadamente 2009. Entonces, desde 2009 a esta fecha se tiene que hacer una actualización. Y la actualización nos indica que no va a llevar mucho tiempo. La construcción durará aproximadamente algo más de dos años. Se trata de una presa importante, grande, y el costo bordeará los 40 millones de dólares. 40 millones de dólares para esta construcción que se va a llevar adelante en Sucre. Hoy ha vuelto a la normalidad la distribución. Sin embargo, hay que estar también atentos al racionamiento, porque no vaya a ser que de aquí a unas cuantas semanas nuevamente se enfrente el problema. Tareas preventivas de la alcaldía. Sí, Jorge, queremos compartir las experiencias y la preocupación con muchos municipios de Bolivia. La experiencia en Sucre es la siguiente. Hemos enviado, hemos instalado sistemas de bombeo extraordinarios, es decir, con su propia unidad de generación eléctrica, bombeos que están en toda la ribera hacia la parte del río abajo. Esto implica hacer pozos sobre el lecho del río. Como no hay agua de escorrentía superficial, hemos hecho pozos sobre el lecho del río y estamos impulsando hacia el canal que es el que transporta. Esa es una medida. La otra medida hemos hecho por primera vez una red de aguas subterráneas en Sucre. Hemos hecho ya laboratorio, tiene para consumo humano, y este caudal de pozos subterráneos en Sucre nos está ayudando también para poder compensar. Y finalmente, la tercera y gran medida ha sido hablar con los comunarios de la ribera del río que tienen manantiales, y esos manantiales nos están permitiendo colocar a los ductos en horas de la noche y durante el día tienen las actividades para la comunidad. Entonces, son medidas importantes para compensar esta baja, pero sin embargo, estamos muy, muy todavía vulnerables a lo que venga a ser un tiempo largo de sequía. Muy bien, alcalde, le agradezco mucho. Jorge, felicidades al programa. Don Iván Arciénega, a través suyo un abrazo grande a nuestra gente allá en Sucre, que además siempre están atentos a todos los programas y a todo el trabajo que se hace acá en Unitel. Un abrazo grande para Sucre. Muchas gracias, Jorge. Lo mismo para toda la gente linda, la familia de la revista, y bueno, los esperamos, Jorge, los esperamos personalmente en Sucre, y estaremos atentos a su legada. Muy bien, muchísimas gracias, alcalde. Nosotros seguimos acá en la revista. ¿Ya están listos los muchachos? Gracias.